Hacía un juicio, hacía un parto. Venga. Los que mejor caen en el puesto número 6 y que han recibido 5 votos son los siguientes. Solamente hay uno y es Jorge Adalesa. Bravo. Bien, Jorge. El sexto que mejor caen. El sexto que mejor caen. El chiquitito. Cuando rodó la película esta, ¿no, Rafa? Sí, sí. Adelante. Tío Rondo. Quinta posición, quinto puesto entre los que mejor caen. Venga, hombre. Bravo. Hay un empate con 6 votos. Pedrerol, Doménez, Paco. Venga, por delante de D'Alessandro. ¡Sí! 6 votos cada uno, ¿no? 6 votos cada uno. Exacto, habéis sacado 6 votos cada una de las personas que están aquí. Vamos ahora con los que peor caen. Siga. Hay que dar 4, 3, 2 y 1. Esto es un empate en el quinto puesto de 4 personas que tienen 6 votos. A los quintos somos. El cuarto es tertuliano que mejor cae. El cuarto que mejor cae es... Luego vati con 7 votos. Una buena, loco. Venga, venga. ¿Quién estará en el número 3 entre los simpáticos? Muy bien, Betón. Bravo, Betón. Betón con 8 pedazos de votos. Te digo, si hubiésemos sabido que no ha votado porque estaba ocupado, no por otras cosas. A esta hora todavía está reunido, seguro. Aquí pasamos. Yo la creo, yo la creo a Betón. ¿Él encima? Sí, viajaba a Argentina. No ha podido, no ha podido. Me dijo él hace 5 días. ¿Petón el tercero? Venga, decíamos tercero, o sea, está en el podio. Betón, ¿eh? Muy bien. Betón está en el podio. Vamos a ver quién es. Ha ido sumando, ta, 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 ta. Y se ha metido. No, 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 no. El segundo tertuliano que mejor cae el chiringuito es este. Tomás 2-0. Tomás. 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 Tomás, Tomás, Tomás. Qué buena gente. Pero bueno, Tomás, ¿eh? Pues Tomás, eres muy querido. Me da una alegría, de verdad, porque... ¿En serio, Tomás? Sí, porque pensaba que, sobre todo, los de la bancada enfrente me iban a machacar. No vas a asesorar, ¿eh? No, 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 me da una alegría, ¿verdad? No, pero ¿te has emocionado un poco? Sí, en primer momento me voy a poner a llorar, joder, pero que me ha llegado, me ha llegado, me ha llegado, en serio. Porque pensaba en serio que el frente y yo que el que pongo existió con esta diferencia. Es lo bonito de cómo nos está importando esto, es muy bonito. Venga, adelante. Y el número 1, el hombre que mejor cae en el plató del chiringuito cada noche, el hombre querido por todos es... Álvaro Remita. Álvaro Remita. ¡Qué esperanza de votos! Muy bien, Álvaro, ¿eh? Muy bien. Muy bien, Álvaro Remita. Bueno, ahora ya a lo bueno. Vamos a lo bueno. Venga, vamos a lo bueno, va. Esto ya es un entretenimiento. Vamos a lo bueno. Vamos a romper el chiringuito ya. Es el mismo procedimiento. Venga, los que peor caen empezando por... Empezando por el número 6. Han recibido 3 votos y son estos 5. Pedrerón, D'Alessandro, Duro, Roncero y Kike Mateo. Bien. Hay 5 peores. Hay 5. Han recibido 3 votos, ¿eh? Tampoco es mucho. 3 votos es nada, ¿eh? 3, Tomás. 3 votos solo. Nada. Te mueve, te mueve los dos bandos, ¿eh? Sí, sorprendido. ¿Estás contento, Tomás, eh? Sí, sí. Muy bien. Muy poco hasta Tomás. 3 votos muy pocos. Es verdad. Muy pocos votos en contra de Tomás. Yo pensaba que Tomás sería más voto. Venga, adelante. Venga, vamos a la quinta plaza, quinta posición, por favor. ¿Quién está ahí? Roberto Morales, Iñaki Cano, Juan Manuel Rodríguez y Préderick Emel con 5 votos. ¿Cuál cuarteto? Venga, se pone emocionante esto, ¿eh? El cuarto tertuliano que peor cae de chiringuito es… En este caso son… ¡Mentira! Bueno, soy el quinto que mejor cae y el cuarto que peor cae. O sea, acá es peor que mejor. 6 votos sacados, 6. Los que peor caen son Inda y Quinto Morales. A los cuartos que peor caen. Los cuartos que peor caen. ¿Verdad? ¿Entramos al podio? Sí, sí, sí. ¿Dónde lo caigo mal? Yo creo que es absolutamente injusto. Me ha gustado ser más amigos. Adelante. Pero has ganado un amigo, tienes mucho en común con él. ¿Compartes puesto, Eduardo Inda? Sí, sí, sí. Pues si no, 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 no sé. Vamos, cuidado, vamos al podio, Yaka. Vamos, cuidado, ¿eh? Vamos, vamos. Número 3, por favor. De los que peor caen, podio. Karma Barterón con 7 votos. ¡Olé, olé, olé, qué bien! Luchando por 7. Felicidades a Karma. Felicidades a Karma porque hay que estar en el podio siempre. Aquí hay pucherazo, eso no puede ser. ¿Hay qué? Rafa, ¿no te ha gustado esto? Eso es pucherazo, hombre. ¿Lo de Karma no te parece bien? Yo creo que no. ¿Por qué? No se lo merece, Rafa. De esta mujer no se merece ser la tercera por abajo, hombre. Y bueno, pues… O sea, a Karma tú no la ponías ahí. Yo no la ponía ahí, de verdad. Lobo, tampoco de Lobo. Primer voto de Lobo. Primer voto de Lobo. Lobo dice que no… Yo no la pondría si hubiese votado. Yo no, si hubiese votado, yo no la pondría. Yo no, yo la pondría en un lugar positivo. Y yo a Karma tampoco la pondría ahí. Yo tampoco. De verdad. Ya bueno, pero a vos… Me ha parecido injusto, ¿eh? A mí también el partido. A Karma está yo, Martín. La primera vez que se moja todo… Pero cuando no participas de la democracia, del voto, no puedes quejarte luego. Claro, claro. Yo no llamo, si me tuvié. 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 Lobo, yo te quiero, ¿eh? A mí no me odies. Bueno, vamos, porque aquí está claro. Está claro. Los dos candidatos. No, no. En cuanto salga el segundo, ya sabemos para quién es el gordo. ¡Vamos! 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 El segundo. El segundo. El segundo tertuliano del chiringuito. ¡Lotra y de Navidad! Que peor cae es… ¡Ej, ej, ej! ¡Vamos! 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 Por favor, por favor. Venga. La parte negativa sería, caray, soy el segundo. La positiva es, no soy el primero. Es… Es… Es una injusticia esa, no. Lobo. Es tu momento, Lobo. El silencio es la mejor respuesta. Los correros. El silencio es la mejor respuesta, Lobo. Sí. Te he dicho que hay que observar. Observas. Ves. Actúas. Perfecto. Te parece muy bien. Muy interesante por el mar. Pero luego, que yo… Mañana me compro seguridad. ¡Lobo! 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 Y atención. No sabemos, yo tengo muchas dudas de… Cuidado. Cuidado. Number one. El hombre que peor cae del chiringuito. Aquel al que han votado la mayoría de los tertulianos. El culé. ¡Toma! 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 Yo soy Harto. Era buena primera. Era buena. Era buena. Era buena. Yo, que soy Harto. Era buena, Cristóbal Soria, porque Cristóbal, te has ganado a pulso este premio. ¡Ahhh!